¡Hola a todos! Bienvenidos a Jalimental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. ¡Hola, hola! Y el libro de esta semana es Happier, que tiene una traducción curiosa. Es como... Buscando la felicidad. Buscando la felicidad, que, de nuevo, yo no sé cómo traduciría Happier, porque es como... Más feliz. Sí, más feliz. Pero veis acá este gran autor, amigo del podcast, como nos gusta decir, Tal Ben-Shahar, que es un profesor de Harvard, de psicología, que enseña sobre psicología positiva y que se hizo mundialmente famoso por haber escrito este libro. Y nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona, yo, por una razón muy divertida, que es muy buena. Venía a Chile invitado por la Universidad de Chile y por Sura. Y me di cuenta que solamente las personas que podían ir a esta charla eran las que estaban expresamente invitadas porque o eran de la Facultad de Economía de la Chile o bien tenían inversiones en Sura. Yo no tenía ninguno de los dos requisitos. Pero, pero, y esto es lo interesante, es que dije, les apuesto que no hacen ningún chequeo de quienes efectivamente tienen una inscripción. Dicho y hecho. Me inscribí a través de la página web. Dije que era de la Facultad de la Universidad de Chile. Llegué a la puerta. Di mi nombre. Y por esa casualidad yo andaba formal ese día. Casualidad, vive formal. Estaba trabajando en algo. Estaba formal. Entonces, llegué temprano como para que no me generara problemas. Nadie fiscalizó que yo no tuviese las credenciales para estar ahí. Entré. Y, como estábamos diciendo en el podcast pasado, me senté al frente y al medio. Cuando ocurrió esto, ocurrió la charla, dieron la palabra para hacer preguntas, yo levanté la mano y pregunté. Y le hice un par de preguntas. Terminó la presentación. El autor se bajó. Yo me acerqué con mi libro. Le pedí un autógrafo del libro. Y el Mercurio encontró que era una buena foto y tomó la decisión de sacarnos una foto. Y en la portada del evento salgo yo con mi bolola Lavalle al lado de Tal Ben Chajar en el evento al cual yo no debería haber estado ahí. Es notable la historia. Es una gran historia. La lección... Es muy bonita. La lección de esta es súper sencilla. Atrevanse. Si quieren algo, vayan. Toquen el timbre. No pasa nada. Creo que esto se escapa a este libro en particular. Pero es una de las cosas que hablamos siempre cuando hablamos de emprendimiento. Lo primero que hay que hacer es aparecer en la puerta. Ir. ¿Quién lo iba a fiscalizar? Nadie. ¿A quién le iba a importar? ¿Quién se iba a traer a levantar la mano? Nadie. ¿Qué era lo peor que te podía pasar? No te dejan entrar. Me doblía. Eso hubiera sido lo peor que hubiese pasado. Exacto. Pero gracias a eso tenemos el libro firmado. Tenemos esta gran historia. Y es muy apropiado porque es un muy, muy buen libro. Este fue un libro que, de hecho, tú me recomendaste cuando estábamos en la universidad. Y también... Según mis notas, esto lo hicimos en 2015, para que tengan una idea. Mira, porque yo recuerdo también cuando me pasaste este libro para leerlo, yo lo leí ese verano. Y realmente fue uno de esos momentos inspiradores antes y un después. Sí. Es de esos libros que uno lee tres veces. Sí. Porque realmente entiende que la felicidad no es como un estado que tú si apretas un botón, ahora eres feliz. Y vas a ser feliz para siempre porque apretaste el botón de la felicidad. Es mucho de un proceso de las cosas que haces, cómo las haces. Porque no es que también haya una fórmula mágica para la felicidad que te va a entregar todas las respuestas y es a perpetuidad. Me gusta mucho el énfasis que pone este autor sobre la felicidad porque te dice, las personas se suelen hacer la pregunta equivocada. La pregunta que la gente siempre se hace es, ¿soy feliz? Y eso es una pregunta tramposa y equivocada porque supone que tú eres o no eres. Es binaria. Es una respuesta de sí o no. Cuando en realidad la pregunta debería ser, ¿cómo puedo ser más feliz? Porque eso implica que hay momentos donde estás más o menos, vas subiendo, vas bajando. Pero el estado de felicidad constante es una especie como de ilusión que nos ha metido en la cabeza. Es el mito de que tú siempre tienes que estar feliz. Y al revés, yo la otra vez lo conversaba como, ¿cuántas veces pasa esto de que uno tiene miedo a decir, estoy pasando un mal momento, tengo pena? Y eso es importante reconocerlo. Hay que decir que es positivo tener pena. Sí, y por eso literalmente hoy en día existe dentro de todos los conceptos de la psicología la idea de la felicidad tóxica. La positividad tóxica, que es la idea detrás de la película de Pixar de Intensamente. De, oye, tú buscando esta felicidad plena y perpetua puedes estar tomando acciones que no te hagan feliz. Porque estás matando todas tus otras emociones. Y hay momentos donde la cosa más sana que uno puede hacer para su propia felicidad es reconocer la tristeza, es reconocer que estás mal y que tienes que vivir y sentir esa emoción. De hecho, yo lo conversaba hace literalmente dos días atrás, se me acercó una alumna después de clase y me contó una cierta situación súper difícil. Yo le decía, mira, lo primero que tenemos que reconocer aquí es que tú tienes derecho a estar triste. Tienes derecho a tener pena. Tienes derecho a tener rabia. Y si no lo tuvieses, es que tienes un problema. Eres literalmente un psicópata. Las personas que no sienten pena, que no empaticen con los otros, que no tienen emociones, son literalmente psicópatas. Entonces, rompamos el mito del feliz constantemente y volvamos a la idea de que somos un abanico de emociones y que uno tiene que vivir esas otras emociones. Sí, o sea, es cosa de incluso pensar en un solo día de tu vida como, oye, hay gente que le cuesta la mañana, así que claramente no van a despertar felices. Pero, a lo largo del día, después pasan otras cosas que los hacen felices. O puede que hayas tenido un día muy duro en el trabajo, entonces estás así cansado, pero llegas a tu casa y está tu familia y tu familia te hace feliz. Sí. Entonces, y aquí hay que pensar como los distintos modelos de felicidad. Y me gusta harto la forma en que el autor, a través de la analogía a la hamburguesa, nos hace pensar cuáles son las personalidades respecto a la felicidad. Y piénsenlo como una hamburguesa. Existen personas a las cuales les encantan distintos tipos de hamburguesas. Por ejemplo, existe esa hamburguesa que es conocida como, la hamburguesa como... Súper tocino, doble queso. Sí, sí, súper tocino, doble queso, súper grasosa, que tiene el siguiente problema. Es muy, muy sabrosa, muy rica, te la quieres comer ahora, pero tú sabes que en uno o dos días más vas a literalmente estar a punto de morirte si sigues consumiendo este tipo de hamburguesas. Entonces, lo que dice un poco esta analogía es que muchas veces hay personas que prefieren el placer actual presente con el detrimento del bienestar futuro. Entonces, en palabras fáciles, estáis comiéndote la hamburguesa exquisita hoy, pero estás perjudicando tu salud al mañana. Hambre para hoy día, o sea, pan para hoy día, hambre para mañana. Hay otras personas, por ejemplo, que tienen una cosa distinta. Que son personas que dicen, mira, yo voy a comer la hamburguesa más saludable del planeta. No tiene ni una sola gota de grasa. Es solamente apio esto. Y uno dice, ok, bien, vas a tener una muy buena salud, pero no es muy sabrosa. No es muy buena, no es muy rica, no tiene ningún tipo de condimento. Entonces, ese tipo de persona es distinta y lo que tiene es una persona que prefiere sacrificar el placer actual por un beneficio futuro. También hay personas que ni siquiera les importa si es rica o mala, si es buena o no buena la hamburguesa. Literalmente no les importa ni el presente ni el futuro. Son totalmente lo que nosotros llamamos una especie de nihilista. Y un poco la búsqueda o la invitación es que la felicidad es como esa hamburguesa que es rica, es sabrosa, pero también no es extremadamente poco saludable. Por lo tanto, estás buscando un beneficio actual, pero también al mismo tiempo un beneficio futuro. Las personas felices no son las que viven totalmente en el futuro, ni tampoco totalmente en el presente. No son las personas que se olvidan de todo y no les importa nada, sino que son aquellas personas que tienen ese balance justo entre lo actual y lo futuro. Esa hamburguesa que es rica, pero también que no te está tapando todas las arterias. Esa es esa idea de vivir el presente y construir el futuro al mismo tiempo. Porque acá, un poco como él lo ponía de esta hamburguesa que era, ni siquiera una hamburguesa que era como decía Junapio nomás, es un poco esto que nosotros veíamos más que nada en cosas como de finanzas personales que se llama la carrera de la rata. De que tú siempre dices como, mañana, mañana voy a alcanzar la felicidad, mañana voy a lograr la felicidad. Y siempre estás postergando el presente al punto de donde, ¿qué ocurre con estas personas? Nunca van a llegar a la meta, porque también nunca saben vivir el presente. Tú tienes que aprender a vivir el presente. Entonces tienes esta gente que es como, no, es que voy a ahorrar ahora para tener para mañana. Pero cuando llega el mañana, no saben qué hacer con su vida. O sea, es que a mí, yo empatizo mucho con este tipo de personalidad porque tengo mucho de esto. A mí me pasa muy habitualmente que estoy pensando en el beneficio futuro. Voy a estudiar fuerte para obtener una buena nota, porque cuando obtenga la buena nota voy a ser feliz. Pero cuando obtengo la buena nota y me fue bien, paso a la siguiente meta. Bueno, es que en realidad no es cuando obtenga la buena nota que voy a ser feliz, sino que cuando apruebe el ramo de una materia con una muy buena nota voy a ser feliz. Y apruebo el ramo con una materia y cambio a la siguiente meta. Bueno, en realidad no es cuando en la universidad me haya muy bien, sino que cuando encuentre un buen trabajo voy a ser feliz. Y cuando encuentre un buen trabajo, bueno, es que en realidad cuando tengo una casa más grande voy a ser feliz. Y está este constante como vicio de seguir pateando la felicidad hacia un momento futuro. Y es algo que se da mucho en personas que, como yo, que tienden a ser como un poquito muy exitistas, que les interesa eso. Y siempre el éxito está más allá de la colina que está al frente. Entonces siempre, siempre, siempre estás queriendo algo más, algo más, algo más. Y esto es súper peligroso porque a nosotros en nuestro sistema educativo nos enseñan mucho eso. A ti te enseñan desde muy pequeño, mira, tú tienes que obtener buenas notas para que entres a una buena universidad. Y tienes que tener unas buenas notas en la universidad para que entres a un buen trabajo. Y tienes que tener un buen trabajo para que te compres una casa muy grande. Y tienes que tener una casa muy grande para que te puedas comprar una casa en la playa. Y cuando sigue ocurriendo este paso, 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 te empiezas a dar cuenta de que tienes 65, 70, 80 años. Y estabas esperando que ibas a ser feliz cuando te jubilaras. Y entonces te llegas a jubilar y bueno, en realidad es que cuando tengo una jubilación distinta, lo que termina pasando es que pasaste toda tu vida sin disfrutar el momento. Y literalmente pierdes la felicidad del momento porque empujaste la felicidad hacia el futuro. Y como por mí, he aprendido a hacerlo con cosas como el dinero. He aprendido a gastar a lo menos una vez al año en algo que sé que no es lo óptimo financiero, pero que me da un beneficio hoy, que me da una felicidad hoy. Hay veces que me compro el último celular. Y yo sé que no es lo último, pero me hace feliz hoy. O sea, para que se den una idea, yo literalmente tenemos sesiones de terapia donde yo le repito a Santiago que está bien que gaste. Porque es que pasa eso y yo creo que si bien están las cosas como que más se repiten, no está bien internalizado. O sea, yo pienso, ¿de qué año es el libro de Mary Poppins? Que es un poco la clásica historia de la persona que vive para su trabajo y es negligente con su familia. Y que al final lo que le hacía feliz era la familia. O sea, esta es una historia muy antigua, pero seguimos cayéndonos con la misma piedra. Porque es difícil, porque es un trabajo. Que eso también es lo que me gusta acá de la felicidad, de entenderla siempre como un trabajo que se va construyendo con nuestras acciones, nuestra mentalidad. Cosa de que nunca caigamos en estos extremos. Como también el extremo del nihilista, que es, oye, disfruta hoy día porque no hay mañana. Que tampoco es una forma sana de vivir. Ahora, ahí el hedonista es la persona que piensa que tiene que tener... ¿Dije nihilista o hedonista? Dijiste nihilista. Ok, quería decir hedonista. El nihilista es ese tipo de... Perdón. Hedonista. No pasa nada. El hedonista es esa persona que está buscando el placer actual, la hamburguesa exquisita, grasosa, con un beneficio ahora y no en el futuro. Entonces, comes algo súper rico, engordas muchísimo hoy, pero después te sientes mal. Y eso es porque uno tiene una especie como de falsa conversación en uno mismo, donde uno cree que ser feliz es la secuencia de momentos placenteros en el hoy. Yo voy a ser feliz si me como una hamburguesa, si salgo a bailar, si me tomo todas las toneladas de alcohol hoy, porque hoy estoy siendo feliz. Y si lo repito, mañana, 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 te va a ser lo mismo. Pero eso incurre en un error, que es que uno termina sintiendo una especie como de vacío, vacío interno. ¿Y cuántas veces hemos visto, y todos lo hemos sentido, de que si pasamos por un periodo de salir mucho, de bailar mucho, de mucho alcohol, de mucha comida... O sea, incluso otras cosas. O sea, si te pasaras todo el día viendo YouTube y jugando videojuegos... Me parece muy atingente a tu mundo. No, no, es que quiero salir del estereotipo que el hedonismo es simplemente esta búsqueda de placer como estereotípicamente alimenticia y de alcohol y de fiestas. Es cualquier cosa que tú hagas por pleno placer, pero que no estás desarrollando nada al final del día. Es un buen punto eso. Esa persona que está tan en el día a día, en el juego, en la comida, o cualquier cosa, sin pensar en el futuro. No quiero trabajar hoy, porque en realidad no me quiero esforzar para mañana. Sí, porque yo pienso la diferencia, por ejemplo, de alguien que le encanta el cine, se ve todas las películas en un día, pero nunca hace nada con eso. Nunca... Yo pienso, por ejemplo, Chris Tuckman, que es una persona que tiene un canal de YouTube donde habla de cine y que hace poco se puso a grabar su primera película. Que ese es alguien que transformó esa pasión por el cine no solo en algo que le iba a entregar placer, sino que le va a entregar además sentido, porque va a construir algo, va a hacer cosas. Entonces, como dice acá el libro, el problema del hedonismo es que finalmente es placer que no le da sentido a nuestra vida. Sí, ahí yo te diría que uno de los ejemplos más coloquiales donde todos tenemos un poquito de hedonista es con las redes sociales y con Netflix. Como muchas veces decimos, ¿sabes qué? En vez de estudiar para la prueba o de trabajar en esto, esta entrega que tengo a hacer en la oficina, voy a ver una película en Netflix. Y esa película en Netflix termina siendo dos películas en Netflix o cinco capítulos de una serie y te termina pasando que no te diste cuenta y por tener placer actual, pasarlo bien viendo esta película, terminas olvidando un trabajo que tenías que hacer o lo haces de peor manera o de peor calidad. Entonces, todos tenemos un poquitito esta falacia de que se nos olvida que para tener buenos resultados en el largo plazo también hay que hacer un pequeño sacrificio actual. Exacto. Y eso nos lleva un poco al otro extremo de todos, que es el nihilista, que es como nada me va a traer felicidad ni presente ni futura. Y daba este ejemplo de los perros, de un experimento que se hizo, era en otra época. Que ya no se puede hacer ese experimento. No se puede hacer porque no es realmente ético. Donde ponían en el suelo como una reja que se electrificaba y ponían perros encima de esto y ¿qué pasaba? A un grupo de perros electrificaban el suelo y el perro podía escaparse, podía saltar de esta reja. Otro grupo de perros estaban atrapados en este suelo eléctrico. Entonces, si bien querían saltar hacia afuera, estaban atrapados en una pieza, no había dónde salir. Y después, ¿qué se dieron cuenta? Que cuando repetían el experimento y todos los perros se podían escapar, los del primer grupo se escapaban. Porque vieron que habían sabido escaparse. Se podían escapar. Pero el segundo grupo no. Dijeron, ah, el suelo me está haciendo daño, siento dolor, pero hay nada que puedo hacer. No puedo cambiar mi situación actual. Y esa, finalmente, es un poco la mentalidad nihilista que hay que cambiar, de pensar que somos capaces de cambiar nuestra situación actual. Que pasa mucho también con los episodios depresivos, de que la gente entra en esta mentalidad de todo o nada y todo es fatalista. hay otro libro que yo me leí sobre psicología que también habla de esas falacias de la depresión que la gente cae en esta actitud nihilista. Y la felicidad. ¿Cuál es la persona feliz? Es la persona que hace dos cosas. Es la persona que quiere subir una cumbre, pero a la vez va mirando el paisaje en la subida. Que es una forma de decirte que la felicidad es un proceso continuo que tiene un inicio, tiene un desarrollo, pero no es llegar a la cumbre. La felicidad no es en la cumbre, sino que es disfrutar el camino a la subida. Es tener una meta, pero al mismo tiempo gozar el proceso de alcanzar esa meta. Y cuando la alcanzas, tienes otra meta y tienes nuevamente disfrutar el proceso de la meta. Exacto. Que esa es una de las cosas que encuentro más importante de entender la felicidad de los seres humanos. Siempre buscamos sentido, buscamos propósito. Y tenemos que también disfrutar esa búsqueda de propósito. No puede ser esto de que realmente seamos miserables. Por ejemplo, el autor acá hablaba de que él, no recuerdo el deporte que era, pero él quería ser parte como de la selección de... Sí, creo que era de Squatch. Ya, de Squatch. Sigamos con que era Squatch. Pero él hablaba mucho de que estaba persiguiendo ser parte de la selección de Squatch al punto donde estaba odiando el deporte mismo. Entonces, ese es el peligro un poco de enfocarnos en la meta por sobre el camino. Cuando tiene que ser ambas. Tienes que disfrutar lo que estás haciendo y que lo que estás haciendo sirva un propósito. A mí me gusta mucho la idea de ver la felicidad como el punto de encuentro entre lo que es placentero y algo que te hace sentido o una, entre comillas, una especie de meta. El elemento. Y lo pienso mucho como, por ejemplo, los podcasts que estamos haciendo. Nosotros tenemos placer a través de la producción, grabar y hacer los podcasts. Lo pasamos bien, pero a la vez tiene un sentido más allá. Queremos hacer educación, queremos compartir ideas. Entonces, eso hace que nosotros seamos felices en el proceso de grabar un podcast. Y es lo mismo que las personas, por ejemplo, que nos ayudan a grabar. Que, en cierto sentido, no sé si les da tanto placer el hecho, pero les da placer o sentido el... Perdón, les da sentido lo que están haciendo por la meta. Entonces, un poco como la idea es encuentra un punto donde seas capaz en tu vida, en tu día a día, de decir, voy a hacer cosas que me agradan, pero a la vez que tienen un propósito. Porque al mismo tiempo, tú muchas veces puedes hacer muchas cosas que son placenteras, ver Netflix, pero que no tienen un sentido, una meta, o al revés. Puedes tener muchas metas. Yo quiero lograr este puesto laboral, quiero... Pero que no tiene ningún placer en el camino. Entonces, eres miserable hasta que llegas a la meta. Y tantas veces pasa eso con personas que son súper exitosas, ¿no es cierto? Que llegan a un punto increíble en la vida y tú las miras y han sido súper miserables, en todo el camino. Sí. Es un poco esa idea de vivir todas las emociones, entender que hay altos y bajos, y ir construyendo. Porque pasa tanto esto de que nos olvidamos un poco del presente. Siento que... Bueno, esto tiene más que ver con el otro libro, el autor que hablaba del perfeccionismo, pero esto de perseguir metas externas a nosotros también nos perjudica. Me encanta ese punto, Pedro, me encanta ese punto. Ah, gracias. Hay que... ¿Cuántas veces nos pasa que conversamos y no nos damos cuenta que tenemos metas personales que no hemos elegido? ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos estudiando una carrera porque un padre, una madre nos dijo? ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos yo quiero obtener este auto, ir a este lugar, porque todo el resto de la gente lo tiene? Entonces, es tan importante tener esa humildad de reconocer que hay veces que nos vemos influidos por el resto, pero al mismo tiempo tener la valentía de decir, esta meta no es para mí o no me hace sentido a mí y quiero elegir esta otra distinta. Sí, y encuentro que hay ciertas, ciertas cosas que se dan mucho porque como son tradicionales. Yo lo miro mucho en las metas como de, ah, es que yo tengo que tener, ir a la universidad, me tengo que conseguir un trabajo estable para poder casarme y tener hijos. Y nada, ninguno de esos pasos en sí mismo es malo, pero ocurre que muchas personas realmente caen en la inercia de que lo tengo que hacer porque se supone que lo tengo que hacer. Qué buena frase, es inercia. Sí, y de nuevo, no es que ninguna de estas cosas estén malas, pero es mucho más fuerte cuando tú te detienes y te preguntas por qué, por qué estoy haciendo esto, quiero que esto sea realmente parte de mi vida y es mi impresión de que hay gente que tiene pánico, pánico de cuestionar su propia vida, cuestionar sus metas y sentir que no, es que no puedo cuestionar estas metas porque qué pasa si digo que no. Bueno, si dices que no, buscas otra y también si le cuestionaste tus metas, tus valores, tus principios y encontraste que todavía son tuyos, eso es grandioso, es mucho más fuerte porque realmente puede ser tuyo. es intencional y también hay que ser cuidadoso porque uno tiende a creer que porque algo sea placentero y que te dé sentido, tenga un propósito, es algo que uno tiene que hacer todo el rato. El autor dice que es el principio de la lasaña. Si a ti te gusta la lasaña y es saludable y te gusta y todo, no tienes por qué comerla todo el día, lo cual quiere decir un poco que también en la vida nos pasa. Por ejemplo, a mí me llena de placer estar con mi familia y me hace mucho sentido porque la familia para mí es un valor muy importante, pero eso no quiere decir que tú tengas que estar las 24 horas del día con tu familia. Entonces, también hay que reconocer y entender que para ser feliz no necesariamente tienes que estar haciendo constantemente lo mismo todo el rato. Yo como un fan de community le voy a decir que este es el principio de la galleta. No entiendo la referencia. La gente que ve community me entiende. Espero, espero, los invito si nos están escuchando que si son efectivamente fans de community dejen un comentario. Pedro va a ser increíblemente feliz si es capaz de encontrar un alma como la de él que lo escucha en el podcast y que entendió esa referencia que ninguno de los que estamos aquí en esta sala hemos entendido. Seis temporadas y una película. Vamos que vamos por la película. Ya. Bueno, y también ¿cuál es el fin último? ¿Por qué estoy haciendo esto? Tantas veces nos pasa que estamos actuando, obrando, yendo al trabajo, yendo a la universidad porque queremos una meta como el dinero, la fama, el prestigio, el ego y olvidamos que en realidad la vida debería tener otro tipo como de moneda que debería ser la moneda como de la felicidad. idealmente tú deberías trabajar no tanto pensando en optimizar tu renta sino tal vez optimizando tu felicidad y muchas veces tienes dos opciones una que paga un poquito menos pero eres mucho más feliz y otra que paga un poquito más pero eres miserable y las personas tienden a cometer ese error de irse por la miserable solamente porque paga un poquito más. Entonces, teniendo esas dos opciones, teniendo esas dos oportunidades, ojalá empecemos a pensar que hay otro medidor que no tiene que ver con pesos, dólares o cualquier tipo de moneda sino que tiene que ver con cuán feliz me haces, cuántas moneditas de felicidad me da esto. Sí, ahí igual aclararía solamente porque me imagino que las personas lo van a poner en los comentarios que también hay un momento donde te pagan tan poco que empiezas a tener problemas obviamente el autor acá no se refiere a esos casos, hay un mínimo económico que necesitamos pero una vez que cumplimos ese mínimo realmente es muy útil empezar a buscar también estos como beneficios alternativos como ok, quizás no me están pagando tanto en este trabajo pero me hace increíblemente feliz. Exacto, es un área en la que me da propósito, es un área que me gusta, es un área en la que soy buena o quizás simplemente me quede cerca y voy en bicicleta al trabajo. Ahora, ¿cómo ponerte metas en la vida para darle sentido a tu vida? Y ahí lo interesante es uno conversar lo que ya habíamos dicho de que ojalá que esas metas sean autoimpuestas, cuestionalas, póntelas a ti mismo y aquí voy a hacer una distinción interesante que es que en la vida muchas veces no importa alcanzar las metas, lo que importa es tenerlas porque muchas veces obtener las metas no depende de nosotros, depende de un elemento externo, del contexto, de donde naciste, pero no obstante eso el tener esa meta le da sentido a tu vida, entonces muchas veces para ser feliz no necesariamente tienes que obtener el éxito sino que tienes que estarlo simplemente buscando, encontrando, etc. recuerdo en un podcast que me gustaba bastante que se llamaba o se llama No Dumb Questions no hay preguntas tontas donde uno de los anfitriones finalmente dijo que quería hacer este podcast con el otro dijo no, tú tenías un canal que a mí me encantaba porque realmente me da la impresión de que tú eres la clase de persona que estaría haciendo esos videos si los vieran 100 millones o 100 personas, y de nuevo creo que eso un poco se va a esto de la importancia de tener las metas que hay veces que no vamos a alcanzarlas pero si nosotros también estamos disfrutando el camino y el proceso eso es lo que también nos va a llenar o sea este podcast nosotros siempre hemos querido que sea más visto con más descargas y todo pero también disfrutamos hacerlo entonces claro tenemos esa meta de crecimiento porque queremos una audiencia más grande pero acá estamos finalmente haciéndolo porque disfrutamos el hacerlo muchas veces me pasa que en la educación de nuestro país y de muchos de los países tenemos el problema de que las personas los estudiantes lo que quieren es salir del sufrimiento después de la prueba en otras palabras tú estás estudiando sufriendo lo estás pasando mal para poder obtener un buen resultado en la prueba y eso termina generando que todo se centre en la nota obtenida en el resultado obtenido el puntaje obtenido y que el aprendizaje que intentaste obtener para tener esa nota se olvide entonces un poco yo creo que la invitación y yo lo hacía en el colegio yo sé que esto yo lo hacía en la universidad y esto es muy raro yo intentaba no mirar mis notas y intentaba 100% preocuparme del aprendizaje y esto era muy extraño porque todo el mundo me preguntaba ¿cómo te fue la prueba? no lo sé no la vi nunca miraba nunca recuperé los resultados yo no sabía que nota tenía hasta que literalmente terminé la universidad lo que también es contraintitivo porque todos quieren revisar su prueba para que le suban la nota a mí no me importaba absolutamente nada yo lo único que quería era me voy a enfocar en que el proceso de aprendizaje sea mi foco me voy a preocupar de pasarlo bien aprendiendo voy a intentar aprender lo máximo que pueda independiente del resultado y eso generó una cosa bien paradójica que era que como enfocas el interés en aprender el interés en conocer más terminas sabiendo más y terminas teniendo mejores notas hay una autora que también tiene un podcast que se llama The Happiness Lab déjame ver cómo se llamaba ella Lori Santos muchas gracias que ella contaba que también daba una clase de psicología sobre felicidad y le decía a sus alumnos al principio del semestre ustedes pueden tomar este curso y que no les dé créditos pero no tienen que hacer las pruebas y si hacen eso yo les aseguro que van a aprender más y qué pasa claro todos los estudiantes necesitan los créditos necesitan dar las pruebas y bueno creo que eso es un problema más sistémico más sistémico de la educación de que el enfoque en la prueba causa eso que decías de que nos enfocamos en terminar el ramo porque la porque la prueba existe ahí como este peligro de que puedo fallar que no me enfoco en aprender la materia porque no importa la materia importa responder la prueba es que ese es el punto la educación está más o menos diseñada recientemente como un proceso de prueba tras prueba tras prueba y el énfasis lo único que le importa al estudiante es la nota en la prueba por lo tanto nuestro sistema educativo está generando personas que no se preocupan de aprender se preocupan del resultado y la nota lo cual es súper perverso sí y es nefasto porque de hecho las pruebas son al revés momentos muy útiles para ver si estás entendiendo o no si tú quieres aprender algo tienes que ponerlo en práctica tienes que testear que lo sepas o no pero dentro del modelo educacional sistémico que requiere esta nota se arruina esa oportunidad de feedback ¿sabes ahí donde es impresionante? en nuestro país ocurre para los que no son de Chile ocurre que para entrar a la universidad tienes que dar una prueba de selección universitaria que va cambiando de nombre pero al fin del cuentas es una prueba para entrar a la universidad y las personas es impresionante pasan literalmente el último año de su colegio todo el día preocupados única y exclusivamente de esa prueba y es impresionante porque no quieren ni les interesa aprender nada nuevo lo único que quieren es obtener un buen puntaje en esa prueba por lo tanto el énfasis está puesto no en el aprender sino en el resultado y es muy paradójico porque literalmente estás en el último año del colegio y no quieres aprender no estás preocupado estás en un lugar para educarte y no estás preocupado de educarte porque no te interesa la educación te interesa el resultado y la nota entonces qué loco cómo estamos haciéndole un desfavor a todos nuestros niños al desenfocarlos de lo que es realmente el aprendizaje continuo y que es una habilidad que es súper triste que se pierde yo lo veo constantemente cuántas personas salen del colegio y dejan de estudiar cuántas personas salen de la universidad y nunca más tocaron un libro ¿por qué? porque el énfasis no estaba en el aprender estaba en el la nota o te dicen porque pasé toda mi universidad todo el colegio leyendo ya no quiero leer más porque también igual que veíamos acá con el nihilista aprendió que leer es una actividad aburrida desmotivadora porque el énfasis está puesto en la nota exacto no de oye busca un libro que a ti te interese a ti te guste y nadie te va a cuestionar de hecho si lo terminaste o no y de hecho uno de los grandes desafíos del podcast que estamos haciendo y la razón por la cual están viendo estos videos es porque nosotros queremos reenamorar a las personas en el aprendizaje sacarlas de la nota la nota no importa lo que importa es cuánto aprendiste cuánto te va a servir este conocimiento en la vida cuántas veces lo vas a usar ojalá que te enamores de aprender más cosas para que puedas hacer cosas más maravillosas en el futuro pero no nuestro sistema educativo está totalmente viciado y lo único que está preocupado es cuánto va a ser el puntaje que vas a obtener en la última evolución también otro tema que es interesante tiene que ver con los privilegios y como los privilegios muchas veces no nos ayudan para la felicidad el clásico ejemplo es qué pasa con ese niño que recibió todo desde chico que nunca se esforzó que tuvo todos los privilegios y todos los beneficios y no tuvo ninguna dificultad y es paradójico lo que voy a decir porque uno podría envidiarlo me gustaría tener exactamente todo lo que tuvo esa persona pero de repente nos empezamos a dar cuenta que esas personas son muy propensas a la depresión muy propensas a estar a pasarlo mal y tú dices pero por qué qué extraño siempre lo tuvo todo pero es porque nunca tuvo que luchar por nada que no aprendió a ganar nada y por lo mismo le salió todo tan fácil que no conoce la importancia del esfuerzo entonces es muy difícil ser feliz si nunca has hecho nada tú mismo yo pienso acá sobre este tema cuando hablábamos de flow de este modelo que no es solo un tema de concentración sino también hablaba ese libro de felicidad de que tú alcanzas ese estado de flow no solo cuando eres bueno en algo sino cuando también te están desafiando cuando tu nivel se alcanza con la dificultad ahí es donde encuentras este estado de felicidad porque nos gusta el desafío lo encontramos entretenido a mi me pasa mucho Pedro que nosotros nacimos muy rodeados de mucha gente con mucho privilegio y lamentablemente me cuesta encontrar a veces personas que que tú digas mira se ganó lo que estaba ahí no sé si se entiende lo que voy ¿no? más o menos más o menos no importa te entiendo te entiendo es curioso que es es curioso porque por un por un lado como cultura buscamos tanto esta situación de oye tengo todas mis necesidades económicas que están satisfechas tengo acceso a una buena educación acceso a salud pero es tan difícil que en la felicidad tú tienes que trabajarla tienes que construirla y eso no es algo que se enseña fácilmente en ningún lado realmente hay gente que aprende esto por casualidad porque no sé tuvo una tragedia familiar o circunstancias extraordinarias que los desafiaron y hicieron que se forzaran y por eso también agradecen el estado actual en el que están pero eso es lo difícil de que la vida te pase o tú diseñar la vida que quieres que no no es algo que se enseñe de que tú tienes que diseñar una vida que también te desafíe porque así eres más feliz y otro desafío que tenemos nosotros es encontrar la felicidad en el trabajo cuando tradicionalmente y esto es bien interesante históricamente la palabra trabajo tiene una connotación muy negativa y es casi bíblico piénsenlo cuando ustedes escuchan la famosa historia de Adán y Eva el castigo de Adán y Eva literalmente es ir a trabajar para ganarse la vida literalmente hace cientos de miles de años tenemos en la cabeza la idea de que el trabajo es algo negativo y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo por distinguir como tres formas de mirar el trabajo el trabajo puede ser una obligación puede ser una carrera o puede ser una vocación cuando tú miras el trabajo como una obligación es muy probable que la sientas es como algo que te hace infeliz cuando tú la miras como una carrera si bien eso puede llevarte muy lejos te hace infeliz en el camino normalmente estás esperando ser feliz cuando obtengas un nuevo puesto un nuevo estándar un nuevo sueldo y cuando empiezas a mirar e intentar buscar la felicidad en el trabajo la empiezas a intentar pensar como una vocación algo que yo quiero estar haciendo y es interesante porque hay muchos estudios que corroboran que las personas tienden a subestimar su experiencia en el trabajo que era en otro libro que leíamos que se llamaba Why We Work que decía que es muy bueno ese libro porque nos dice mira existen muchos estudios que le han medido la felicidad a las personas durante su hora laboral y las personas muchas veces porque están haciendo algo entretenido desafiante son felices pero culturalmente les han enseñado a decir que el trabajo es algo malo y que ojalá que sea viernes para que se acabe la semana entonces el desafío está en intentar romper ese medio engaño cultural que tenemos y empezar a decir si voy a pasar literalmente cinco de siete días de la semana metido en la oficina ojalá que sea algo que te haga feliz y ahí tomando un poco algo que también quería decir respecto al otro libro de que uno puede transformar el significado del trabajo que uno tiene porque acá también tenemos el hábito de jerarquizar los trabajos de que hay trabajos bien vistos y trabajos mal vistos y tú no quieres tener un trabajo mal visto pero como veía ese otro libro incluso en esos trabajos como puede ser trabajar en el área de aseo de un hospital como menciona ese otro libro tú puedes encontrar la felicidad cuando le das un significado entonces acá la idea un poco es como tú tienes que transformar tu perspectiva cosa de que el trabajo algo que vas a estar haciendo ocho horas cinco días a la semana no sea una fuente de miseria que eso también es el tema no puedes dejar que el trabajo sea una fuente de tristeza y miseria para ti también hay que incorporar en el día a día pequeños acelerones de felicidad y que quiero decir con eso drogas no drogas no lo que quiero decir es poner pequeños ritos en tu día a día que te hagan feliz por ejemplo sal a pasear a tu perro en una hora que tú sientas que estás cansado o ten una llamada con una persona que tú quieres mucho una vez a la semana o por ejemplo cuando estás el fin de semana sé un poco más intencional con tu tiempo libre por ejemplo no tienes por qué llegar al fin de semana y decir voy a simplemente ver televisión tal vez en una de esas puedes hacer una actividad que te llene de sentido mira voy a ir con mis amigos al parque y vamos a hacer un evento especial si tú incorporas un pequeño empujoncito de felicidad todos los días un pequeño empujoncito toda la semana es muy probable que tu experiencia y tu sensación de felicidad sea mucho más constante el ejemplo que tenemos yo y la Vale es que nosotros salimos por ejemplo los días domingo salir a trotar juntos y para nosotros es un pequeño rito pero nos hace feliz porque no trotamos ni muy fuerte ni nada vamos conversando es una cuestión súper amena entonces es súper bueno decir qué rito pequeño qué empujoncito pequeño de felicidad le estás poniendo como ingrediente a tu semana o sea para mí yo lo noto inmediatamente la diferencia de los días es que por casualidad me tengo que ir al trabajo en transporte público en comparación con los que me voy en mi bicicleta o sea para mí es día y noche y también ahí les recomiendo mucho este podcast que mencionaba antes de Happiness Lab porque ahí la premisa un poco es qué pasa si es que las cosas que nosotros entendemos que nos van a hacer felices no nos hacen felices y hay uno de los capítulos que más recuerdo era respecto a hablar con gente extraña no tienes por qué ser extraños ellos es gente que no conoces desconocido como mi cabeza traduce palabras demasiado literal demasiado literal efectivamente la palabra correcta es desconocido y ahí hablan de cómo la gente sea como no yo quiero mi meta es poder tener un auto para irme en auto a trabajar porque es mejor que irme en transporte público y qué pasaba la gente cuando hacía eso se aislaba de otras personas y resultaba que claro irse en el metro la micro el bus como le quieran llamar eran instancias donde muchas veces las personas hablaban con el desconocido que estaba sentado al lado y eso los hacía más felices al punto donde en en un momento los trenes en Inglaterra tenían un vagón especial para que la gente fuera a conversar y comer y socializar y cuál problema crees que tuvo ese vagón que lo sacaron no sé no llegaba gente no al revés era el que siempre se llenaba ah mira y la idea era como la idea era como no la gente prefiere irse tranquila callada y que nadie la moleste así que vamos a sacar el vagón social o sea toda la evidencia apuntaba a otra conclusión ¿por qué tomaste esa decisión? sin comentario sin comentario pasa eso de que a veces intuimos una cosa respecto a la felicidad pero nuestro cerebro está programado de otra forma que nos hace feliz la gente que nos hace feliz salir al aire libre descansar no es solo estar todo un día viendo televisión a veces salir a caminar a mí me pasa mucho no sé bueno tal vez no te pasa pero a mí me pasa mucho que después de una cierta cantidad de horas de series o películas o lo que sea me agota necesito salir a caminar o algo a mí me pasa que es que esto es lo curioso a mí si bien mi cerebro me dice oye veamos un capítulo más algo yo sé que si salgo y hago ejercicio al revés voy a ser más feliz entonces yo estoy de acuerdo no me pasa de que me aburro pero sé de que tengo que poner pausas bueno y con eso vamos cerrando el día de hoy les damos muchísimas gracias por haber venido nuevamente los invitamos a nuestra página web Elemental Podcast donde van a poder conocer a todo el equipo así que elementalpodcast.cl ahí van a poder encontrar todas las personas que nos ayudan en la producción en las redes sociales en general y ojalá sigamos conversando nos estamos siempre comunicando a través de los comentarios que dejan de los mensajes internos muy contentos de conocerlos y poder ir haciendo más comunidad así que gracias la comunidad cuento con ustedes si en este capítulo no hay ningún comentario sobre eso Pedro va a ser triste así que esto está en sus manos efectivamente que estén muy bien nos vemos la próxima semana adiós Felicidad se llama ¿viste? no se llama Mas Feliz en la búsqueda la felicidad se llama ¿con la película? no sé tal cual ah sí pero te creo que hay que achar que esa película en realidad está mal escrito Felicidad de hecho nunca vi la película ¿no? no ¿cómo? ¿nunca te has fijado que el título de la película que es como The Pursuit of Happiness The Pursuit of Happiness ¿Happiness está mal escrito? ¿nunca te has visto la verdad? no a propósito es a propósito ¿por qué? porque en la película el niñito el hijo va a un va a un como a un orfanato un orfanato un daycare un daycare ¿cómo se llama? una guardería una guardería un jardín y en el ahí la profesora le enseña a escribir camines mal entonces es la búsqueda la felicidad pero con felicidad mal escrito ¿y tiene una metáfora? eso te están diciendo como en realidad la felicidad la pobreza lo que usted si claro porque está escrito con Y no está con Y o si si está con una S según oh bueno puede ser con Y ya más bueno está con Y vamos a hacer un jointventor nos vamos a fusionar con conexión y van a desaparecer los dos y va a quedar conexión elemental igual después es como Really FM si tenemos que llegar a eso lo vamos a conversar después de seguir haciendo tiempo para no grabar el maldito capítulo lo vamos a grabar lo vamos a conversar lo pongo al final del capítulo no no es que Pedro en alguna época jugaba con hay que hacer este típico corte humorístico como el una talla todavía lo hago ya bueno ahora podríamos tener todo esto lo que pasa es que no nos equivocamos tanto si que antes dejábamos la caga cada tres palabras te voy a poner blip a todo lo que decía porque tú no respetabas el no usar grabados si yo no me auto respetaba si pero tienen una una creencia prendida de que porque justo cuando estés hablando de eso hablan los perros